Digo, el tribunal no es que no tiene nada, tiene autopsia, dos juntas médicas, le llegan al expediente un montón de información que debe estar... Sí, pero el tribunal en este momento necesita certeza, y con lo que tiene no va a tener certeza. Mirá, los escuché, creo ustedes, hablando de las pericias de Nisman. Sí. Que cómo puede ser que venga una junta médica para determinar si uno dice una cosa, si otro dice la otra. Cómo puede ser que en un proceso penal unos peritos oficiales digan una cosa y venga otro perito. El maestro y pasó lo mismo. Sí, sí, por eso se hicieron dos juntas médicas y no una. Por eso permitieron, claro, pero permitieron todas las incorporaciones de puntos de pericia propuestos por parte de la querecia, de la fiscalía, y ninguno por parte de la defensa, ¿no te parece raro eso? En instrucción y en el juicio oral. Te lo estoy diciendo a una persona que no está en la causa, ¿eh? Te lo estoy diciendo como ciudadano. ¿Cómo podés, que te puede tocar alguna vez dar imputado en alguna causa donde tenga que plantearse este tipo de cosas? Es que la sensación, sí, yo lo entiendo, pero digo, la sensación es que además del resultado que ofrece el ADN, que puede ser cuestionado o no, hay un montón de indicios más. No hay pruebas más, de indicios más. Es dudoso cuando Mayeri dice, sí, me enfermé, no se había enfermado nunca, no va a ver al primo de la mujer que hace cuatro años que no ve. Entonces, sumando todos esos indicios, son aportes a una prueba que evidentemente el tribunal no necesita cuestionar. No lo van a poder llevar a una certeza, van a tener que forzar esa situación de certeza. Yo entiendo lo que dice, yo te doy la derecha en ese sentido y pienso lo mismo que vos. Si Mayeri dijera, no, ¿saben qué? Yo estuve cenando ese día, tiene cosas concretas demostrando, traigo esta prueba, como hizo Patowski, mire, yo estaba en el banco. Por eso digo que si de alguna manera se prueba la participación de Mayeri, es una participación que se hizo con otra gente, con otros autores, y no fue el que mató a Ángeles. No fue el solo. No fue el solo. Pero Mayeri debiera decir... Mayeri tendría que decirlo. Tendría que decir, bueno, tal persona ayudó, colaboró, lo que fuere. Claro. Es que evidentemente las presiones que sufrió Mayeri, que sigue sufriendo, impiden que él diga quién ha sido el autor. Pero el abogado no le explica lo que es una condena perpetua. Deben haber dado, pero el temor... Yo, a mí me dicen, la pena que te pueden aplicar es perpetua. Pero quizás se amenazan con matar a su mujer, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. Su mujer, su familia, todos, sus sobrinos. Eso se puede denunciar, si uno al abogado le dice, mira, ¿sabe qué? Están amenazando de muerte. Es típico de la mafia eso. ¿Por qué aparece ella en el Sianse? ¿No se preguntan cómo llegó al Sianse? ¿Por qué no investigaron esa línea? ¿Por qué no investigaron esa línea? La línea concreta de deshacerse de un cuerpo. Digo, ir al Sianse... La teoría más básica, Liliana, es llega al Sianse porque el asesino de Ángeles, lo primero que piensa es, quiero atacar sexualmente a una chica joven. Termino matándola, sofocándola y demás. ¿Qué hago con este cuerpo? ¿Qué hago con el cuerpo? Bueno, lo descarto. Lo meto en una bolsa y lo... Lo ponía más interesante lo que es el Sianse. ¿Por qué el Sianse? En una Sianse aparece, el Sianse no aparece más. O sea, la idea es que tuvo la mala suerte o la buena suerte para la familia, la mala suerte para el autor. No tenía previsto, creo que ni sabía que si entraba en la cinta del Sianse... No, por eso, el Sianse te garantiza destrucción total. Digo, el Sianse te garantiza... No, hay un montón de camiones que se tiran a cielo abierto. Ahora conocemos nosotros el procedimiento del Sianse. Todas las casas precarias en frente de la autopista, donde a las seis de la tarde van todos a revolver la basura. ¿Qué lectura hace usted entre líneas que fue en el Sianse? Yo creo que tendrían que investigar la línea familiar, la vinculación con el Sianse. Se investigó, ¿eh? Al Sianse se le investigó. No, no se investigó. No se investigó. Usted está hablando por parte del padre de Ángeles y las vinculaciones económicas. Eso es lo que se dijo en su momento. Yo no tengo ninguna prueba, pero es lo que se dijo en su momento y no se investigó. Y en una causa de semejante envergadura deberían haberse investigado todas las hipótesis. Por más que fueran mínimas. Pero se centró todo en Mangieri, porque era fácil. Era una persona que no iba a tener una defensa, se suponía que no iba a tener a Pierre y que a lo mejor lo defendía el defensor oficial. Tuvieron una defensa que luchó por él, pero lamentablemente el tribunal le fue poniendo, perdón, el juzgado le fue poniendo trabas y ahora el tribunal le sigue poniendo trabas en una estancia ya última. Ahora fíjense, ¿no? Porque recién nosotros estábamos hablando del juicio por jurados. Entonces, con lo que ustedes plantean, si ustedes fueran los abogados defensores hoy de Mangieri, sé que es un caso en Capital Federal, no debiera ser en la provincia de Buenos Aires, hoy hablábamos nosotros y discutíamos acá de primer juicio por jurados, absolución. Un tribunal colegiado lo hubiese condenado. Lo hubiese condenado. Sí, totalmente, no me cabe la menor duda. La diferencia, digo, hoy quizás la gran mayoría piensa que Mangieri es culpable. Ahora, ustedes... No sé si la gran mayoría... Está repartido. Está repartido. Está repartido. Pero digo, si fuera Mangieri a un juicio por jurados y ustedes plantean, estos pormenores que tienen que ver con la no posibilidad de peritos de parte, de una nueva prueba de ADN y demás... Yo te propongo otro juego. Ponelo a Opatovsky en el banquillo de los acusados, en un juicio por jurado. Antes del 14 de junio ya estaba preso, Patóvsky. Antes del 14 de junio estaba preso, Patóvsky. Además, Jenny, le doy la derecha. Tres personas pueden pensar que es inocente y se está absuelto. Claro. Pero el abogado Opatovsky, hipotéticamente, presenta la prueba que recién Graciana decía y demuestra al jurado, miren a Opatovsky en el horario posible de ataque de Ángeles estaba en el banco. Pero también podría haber sido fragado esa cámara. Pero por supuesto, tampoco se peritó esa cámara. Se planteó, ¿eh? Exactamente. Se planteó. Esa cámara... ¿Nunca se peritó? Yo siempre lo dije, para mí es completamente dudosa. Pero que era una complicidad del banco. ¿Por qué hace lo que hace en el banco? Que no lo hace nadie. Se saca un suéter, va, viene... Se muestra mucho. Bueno, esa lectura no lo hemos tenido. Entonces acá estamos hablando... Hasta una complicidad del banco estamos hablando. Por eso te digo, las malas lenguas dicen que ese video se hizo un sábado. Cuando trabaja la mafia es capaz de hacer cualquier cosa. Que ese video se hizo un sábado, no el día que era el momento que estaba en el banco. Ahora, ¿por qué alguien tan poderoso? No, no hay actividad en los bancos, perdón. Por eso. Por eso. No, por eso habla de una complicidad de la institución bancaria. Digo, ya sería como muchísimo. Que abrieran el banco para grabarlo. Sí, pero y montar una escena con otros clientes y demás. Bueno, y además... Es tan fácil. Que él se muestra mucho en las imágenes. Eso lo tendríamos que repasar. No, pero se habló también del comprobante de la pensión. Pero se habló del comprobante del cobro de la pensión. Él cobraba una pensión por viudés. Sí, todo se puede fraguar en este país, todo. Sí, bueno, pero... Pero eso le pregunto, licenciada, y le pregunto a los dos. ¿Por qué alguien poderoso o miembro de una mafia, que hasta aquí no se ha determinado de qué se trata, querría atacar a Ángeles? ¿Por dinero? Es difícil determinarlo. ¿Para cobrar algún dinero? No, yo creo que fue un hecho que se le escapó de las manos. Sí. Fortuito, no preparado, no premeditado, de... Amedrental, quizás. No sé, alguna locura que va a haber pasado, no sé si con amigos, con hermanos, con el padrastro, no sé. Casualmente esa persona que atacó es muy poderosa. O por lo menos esta persona que la mató, armó todo como para que la culpa se la lleve solamente a Mayeri. Bueno, doctor Maceo, doctora González, gracias.